Y se cumplen 48 horas de balaceras intermitentes en Reynosa, Tamaulipas. Las áreas de inteligencia del gobierno federal afirman que lo que está en juego de lo que se está tratando es de una disputa entre dos células del mismo cártel, del cártel del Golfo. Esto por el control de la plaza. Se trataría de dos grupos con nombres de Los Ciclones y Los Metros. Hasta el momento van 12 personas muertas. La alcaldesa, Maki Ortiz, solicita la ayuda federal. El mediodía de este jueves hubo otro enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas, que dejó dos muertos. Según testigos, se trató de una persecución a pie, que comenzó en el puente Álvaro Obregón y se extendió hasta la plaza del río, donde en el estacionamiento quedaron los cuerpos de dos hombres. Después de las 4 de la tarde, también se reportó otra situación de riesgo en la colonia Almaguer, fraccionamiento Reynosa y Lampacitos. Se activó el semáforo naranja. El gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recorrió la ciudad de Reynosa y convocó a una reunión del Gabinete de Seguridad. Lo vamos a lograr, eso sí, juntos, sociedad y gobierno. Yo estaré haciendo lo propio y por lo pronto aquí estoy en mi tierra. El día de ayer hice un recorrido por la ciudad, por diferentes colonias. Hablé con mi policía estatal, fui a visitar a la gente de la gendarmería, con la policía federal, con el ejército, con la marina. La alcaldesa de Reynosa pidió la colaboración del gobierno federal para que se implemente en la ciudad una estrategia similar a la de Ciudad Juárez en 2010. Lo que necesitamos es ser visualizados por el gobierno federal, por el presidente Enrique Peña Nieto, porque queremos una estrategia parecida a la que en Todos Somos Juárez. Tenemos un fondo de seguridad que con medio de un convenio damos todo el 90% al estado para el mando único. Y la verdad no contamos ni con un chipote chillón, la verdad. Gracias.